¡Hey! Bienvenidos al mundo de Hardware, donde si te falta un tornillo, estás en el lugar correcto. ¡Qué blaca mi gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy voy a estar haciendo algo diferente. Ustedes saben, para quitar el esquema un poquito de los temas que yo siempre les digo. Así que hoy será un día de retos. Pero claro, para hacer un día de retos necesito a otra persona. Obvio, porque yo solo no lo voy a hacer. Así que voy a traer a una persona muy especial a mi canal. Y esa persona me ha soportado 5 años de vida, así que... Yo espero que no se vuelva loco conmigo. Así que invitemos a mi... ¡Ven! ¡Ven! ¡A mi esposa herida! ¿Y de qué se trata el juego? Bueno, el juego se llama... ¿Qué hay en mi boca? No, no. No es lo que ustedes piensan. ¡Pero qué imbécil! Así que, mi amor, ¿de qué consiste el juego? Bueno, pues el juego consiste en que cada uno va a usar 5 cositas... 5 o 6 cositas en la cocina y nos vamos a aventar los ojos y hay que adivinar lo que cada uno trae. Eso me huele a feca. Esto se va a poner feo. Y cabe aclarar que solo tienes dos oportunidades para adivinar lo que está en tu boca. Bueno, pues empecemos con esta vaina. ¿Lista? Lista. Vamos a ver qué falta es. Porque es mi canal. Es mi canal y yo no voy a empezar... Voy a empezar primero porque las damas van primero. Así que tengo que empezar yo. Hiciste lo correcto, Pablo. Ay, Dios mío. Eh, cabe agradar que si me enveneno no le voy a dejar nada a nuestros hijos. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Y este paño de dónde lo sacaste? No, no tengo un paño. ¿Qué? Aquí vamos. Bueno, ya tengo mi primer... partículo. Ay, Dios mío. Vamos a ver si... Yo tengo mal paladero. Te ha puesto la nariz. ¿En serio? Sí, te ha puesto la nariz. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Tengo un paño. Tengo la boca. Ay, Dios mío. Esta una que... Eso es lo que le echaron a la avena. ¿Qué se llama? Este... Ay. Esa cosa que le echaron a la pedra Eso tiene un nombre Este Canela Eso Te traigo una botella de agua Eso no sabe tan malo Fui sweet contigo Empece bien Cuidado el empezado a pegar Fui sweet Empecemos bien No vengas con cosas Ah no, no, espérate Yo no, yo no Dije nada cuando me trajiste la Porquería esa Ah, pero tú ahorita vas a traer algo peor Estoy, estoy aquí Estás en cámara escondida Bueno, vamos Abre la boca Sí Abre, abre grande, grande, grande Grande Abre grande, vamos Ay, yo me voy Jajajaja Que lindo A ver, pero no, tranquila, tranquila Todo lo estamos empezando Eso es ese principio No más ¿Ya tienes el artículo? No, estoy haciendo una prueba Ahora sí Ahora sí vienen los chidos Tengo que aclarar que ella me dio Según ella me dio lo más sencillo, claro Yo le di lo más sencillo, lo mío fue sano Abre la boca Ay, no quiero Grande, grande, grande Oh, amor, por favor, no En serio Broccoli Era saludable No, 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 no Abre grande, grande, grande Vamos Arriba No No Dale, dale no no desde aquí no puedo ya sé lo que es mi madre mi madre mi madre mi madre mi madre que rica verdad no te quejes ahhh a darle duro ping ping a broma no todavía que tanta atención que esta pasando no no se tu te quisiste guiar con la no esto porque si seguimos dándonos cosas azules para que hacemos esto tapo la camara ah que bien tapo la nariz ay dios ash gacho sabias que es abrigar y que es eso este aceite no pasa nada si me pica ah eso es pique Maldita sea la madre Oh Dios Me la tenía que pagar Me la tenía que pagar Dios No vayas a beberle el pico Mira Cuerto, ahora hay que botar esa leche Claro que no Tú sabes desde cuándo Esa miel ha estado en nuestra casa Por generaciones Todos me lo dios en su tiempo en Puerto Rico Esa leche ha estado en el pueblo La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Mi gente Mami a que reaccione así Pero esa miel Ese pique Ha estado en nuestra casa Por generaciones y generaciones Ese pique me lo dio su tío en Puerto Rico Cuando cumplimos Un año de novios O sea Imagínense Si estamos casados Esa Ay Dios Duele Mira La venganza no es buena El alma y el veneno Suavecito Suavecito Tapa la nariz Un poquito a mano Gracias Abre la boca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo tienes en la boca? Trágetelo Trágetelo Vale ¿Me tienes que decir qué es? Muy bien ¿Qué es? Podemos estar aquí Todo el día Trágetelo ¿Qué es? Salza Alfredo No ¿No? No ¿No es el Salza Alfredo? No ¿No es la Salza Blanca? No ¿Qué es? ¿Dónde vas a volver a meter a la boca? Ajá ¿Te rímen? Sí El gravy que le echan a las papas 고a Suavecito A ver Voy a tomar tu palabra La venganza en muta es buena Mata el árbino y no es venena ¿Qué es? ¿Qué es? Pero es que es buena Solo Te va a dar un poquito más suave Más suave Más suave Dios Ay Disculpa ¡Yo sí soy un bacho cacho peludo! ¿Eso es medicina? No ¿Tienes otra oportunidad? ¿Quieres probarlo otra vez? ¡No! ¡No! Es que el sabor es raro No sé, ¿un jugo de eso sin sabor? No rindo No rindo de verdad, no se cae ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, foo! ¿Qué foo? ¿A ti te gusta el flan de vainilla? ¡Pero no así! ¡Tiablo! Ni porque es algo dulce Eso no era dulce, mi gente Ya se sabe que cuando hagan un flan de vainilla Esa mierda no se la tomen así sola Se la tienen que comer con el flan No vengas con cosas ¡Mmm! Harold, te trate bien Tápate la nariz No Bueno, pues abre la boca Como tú quieras ¡Grande! ¡Grande! Mi gente Yo cada cosa que ella me da Yo abro la boca sin capujo A mi no me pongo ¡Ah! Voy ¡Abre! ¡Ah! ¡Abre! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no sabes qué? ¿Cómo que no sabes qué? Es que casi no me cayó en la boca ¡Abre la boca! Que lo pruebe otra vez ¿No? ¿Sí o no? Es que no sé qué es porque no lo pruebe bien Casi no me cayó en la boca Ahora tengo la mano La renguad ¡No! ¿Qué es eso? ¿Va a ver? Es no... Es no... ¿Sabe como mantequilla y maní? Nooo Es que... ¡Aaron no! Ok, un poquitito más Mira, mira, mira Ahora venga, venga, venga No te puedo dar cumple esto No se notará Saben, mi gente Que yo tengo una nariz súper grande Que yo puedo oler cualquier cosa Pero por alguna cierta razón No huelo lo que ella me da No puedo oler, no huelo Dios, pero ¿y qué? Eso es cuido ¿Viste que lo viste? Yo no lo vi Si lo viste Que no lo vi Lo viste, pero es bien tramposo ¿Hace estos sonores? No No Vamos Abre la boca Ve, 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 mi gente Que ya está haciendo pillería Y ahora la boca Sin tapujo ¿sabes? Abre, 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 abre No, no David, yo sé que te gusta ¡Eso mismo! Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Bueno, este es el decisivo Si yo fallo esta, ella ganas Pero si la acierto Yo ganas ¿Qué? Empate ¿Eh? Estamos una a una ¿Por eso? Siento que este último va a ser pre-hoyen Estamos para ver, caballero ¿No? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! y esto fue el final del vídeo al parecer nos dejó solita y él no es tan loco como lo dice porque esta batalla la gane no es que este era un mundo de locos casi se quedan sin youtube diablo no definitivamente ya lo que no tengo la suerte ni idea de lo que diablo tu me diste y ese fue el final del vídeo si te gustó dale like a este vídeo y si quieres ser parte de mi mundo suscríbete y activa la campanita para ver más de mi contenido y le voy a dar gracias a esta belleza que me hizo sufrir me hizo vomitar con este juego pero de eso se trata y espero que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros así que nos veremos en el próximo vídeo y y y y